Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. El Congreso de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley conocido como NICA Act. El gobierno de Nicaragua reaccionó en shock, en shock, porque no se esperaba que eso pasara. El gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional reitera nuestra convicción de encontrarnos frente a posiciones retrógradas, injerencistas e irrespetuosas de parte de ciertos congresistas norteamericanos que todavía no superan conflictividad e intereses ajenos a la voluntad y la tranquilidad de los pueblos. Y en la víspera del 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, damos a conocer este comunicado que ratifica nuestro compromiso con la paz. Saben, es muy oportuno que nos encomendaran a los santos ante la aprobación del NICA Act, porque primero se nos aparece San Francisco de Asís antes de que el comandante haga las cosas que realmente detendrían al NICA Act, como por ejemplo, no sé, hacer elecciones legítimas y transparentes. El gobierno felicitó a la alcaldía de Managua porque ahora la ciudad se inunda con más rapidez. Este es el resultado de una lluvia de 30 minutos. Con esta administración, ¿quién necesita un huracán? Por supuesto, los medios de la derecha se apresuran a darle el crédito a la gente que tira basura en los cauces y las calles. Pero, ¿quién se encarga de recoger la basura? La alcaldía. Otros culpan a las urbanizadoras por despalar la cuenca sur de la ciudad y no hacer obras de mitigación. Pero, ¿quién da los permisos de construcción, autoriza los planos y supervisa las obras? La alcaldía. Pero bueno, Roma no se construyó en un día, o en este caso, Venecia. Así que, ¡honor a quien honor merece! Todos ellos han puesto su granito de arena. Y otros han puesto un saco. El Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe saludó la inauguración de la innovadora Alberca Olímpica. Ojalá llueva el día de las competencias de natación. El gobierno dio un paso decisivo hacia la erradicación del desempleo, elevando la tasa de empleo al 96.2%. A este paso, para el fin de año, el único desempleado en toda Nicaragua será el economista del FIDEG, que sigue esperando el momento adecuado para presentar la otra encuesta sobre pobreza y desempleo. El MinSA anunció la renovación de equipos en los hospitales públicos, gracias a una alianza establecida con Peptoismol, el mejor medicamento para todos los malestares estomacales. Lo están usando para pintar todos los hospitales. Si se enferman del estómago, solo denle un lengüetazo a la pared. Donald Trump visitó Puerto Rico para tirarle rollos de papel toalla a los damnificados. ¿Por qué no pensamos en eso? Dijo la compañera. Algo me dice que este año van a invitar a Trump a las purísimas de la Bolívar. En Estados Unidos falleció Hugh Hefner, fundador de la influyente revista Playboy. Bayardo Arce fue el primero en firmar el libro de condolencias. Buenas noches. Buenas noches.